Coloridas mochilas, bolsas llenas de libros y de material escolar, caras de sueño, los más pequeños de tres años con mimos en brazos de sus padres y nervios de última hora eran la tónica general de esta mañana, minutos antes de las nueve, cuando volvían a abrir sus puertas los colegios. Generalmente los niños han llegado acompañados de sus padres y en algún caso con sus abuelos. Unos y otros asistían a este regreso apenados, pero también aliviados por volver a la rutina tras un largo verano. Contentar, sí, sí, sí. A ver si empiezan ya, ya la rutina de todos los días. Ya todo el verano con ellos y ahora que empiecen ya el colegio. Con ganas porque ellos parece que tienen ganas, sí que querían irse, ayer ya estaban con ganas ellos. Pues mira, traigo a dos niñas, no hay más ni menos, y la pequeñica muy nerviosa y la mayor, bueno, ya se lo conoce, está más tranquila, con ganas de ver a sus compañeros del año pasado, pero bien, supongo que será para ellos llenos de emoción. Bueno, bien, bien, no están los hijos, tenemos que venir los abuelos. Hoy de momento se han levantado bastante bien. Los niños y niñas también se mostraban indecisos, tenían ganas de volver al cole por ver a amigos o por realizar algunas asignaturas, pero acabar con el verano también les da pereza. ¿Cuántas ganas tenías de volver a clase? Muchísimas. ¿Sí? Bueno, entre comillas. Sí, pero no muchas. Pocas, pocas. Se ha hecho un poco largo el verano. Oye, ¿y qué curso vas a hacer? Sexto. A cuarto. Pues a sexto. A primero de primaria. A segundo. Los más pequeños de primero de infantil van iniciando su vida escolar estos días de forma paulatina. Unas pocas horas cada día, hasta que la adaptación sea total, los padres viven este momento con ilusión. Te hemos dejado al mayor, que tiene cinco, y hoy empieza Olivia, que tiene tres años. Y está muy contenta, ¿verdad? Sí, se puede ver que está muy, muy contenta. Nerviosa, supongo, ¿no? Sí, ayer por la noche ya nos dijo qué amigas iba a tener, qué amigos, pero la verdad es que muy bien. Da peneta. Sí, sí, porque la guardería ya es otra, es como que los tienen más arropados, pero el cole, pues ya es un paso más. Los profesores distribuían por aulas a sus alumnos, daban la bienvenida a los nuevos, se preocupaban por el transporte escolar o por el comedor. Pero antes de ello, los equipos directivos y los profesores han trabajado estos días intensamente para que todo estuviese preparado en este regreso a las aulas. Durante toda esta semana hemos estado organizando todas las clases, el comedor escolar, la guardería, hemos organizado todo el centro, horarios, clases, alumnado que ha venido nuevo, entonces, pues claro, hay que asignarles a cada uno el grupo que le corresponde. Pues la verdad que es un trabajo intenso de muchas horas y mucha coordinación dentro de lo que somos el equipo docente. En los niños, evidentemente, hemos visto hoy emoción, ilusión de volver otra vez al cole, que aunque digan algunos, uy, las vacaciones han sido cortas, pero la verdad es que ellos tienen ilusión para volver otra vez a estar con sus compañeros y a empezar otra vez de nuevo a estar en la escuela para aprender. Pero es gratificante una vez que oyes el murmullo, el rumrum dentro de las aulas, luego por los gritos y las risas por los pasillos. Desde luego, es que eso es todo para un maestro, como somos por vocación, pues eso es fundamental porque cuando ves a los niños, pues es que ya no te acuerdas de nada más, porque estás pendiente de los alumnos y eso es todo para nosotros. Los colegios concertados de Huesca fueron, junto con el Pedro J. Rubio, los que recibieron un mayor número de solicitudes y los cuatro tuvieron que realizar sorteo para confirmar sus alumnos. La mañana de este martes también contaba con largas filas de alumnos en sus recreos dispuestos para entrar en clase. Empezamos un nuevo curso con muchas ilusiones, con muchas ganas, nerviosismo también por parte de los pequeños, lógicamente, los alumnos de primero de infantil, las familias que inician por primera vez su escolaridad, pues están con ganas de empezar el curso y con esos nervios, ¿no? Pero bueno, por nuestra parte todo preparado ya para dar el arranque y comenzar con muchos proyectos este año. Y nosotros desde nuestro centro sí que hemos planteado algunos proyectos, como son recreos inclusivos, vamos a trabajar también un proyecto de educación emocional en la etapa de infantil y primaria, y bueno, pues mantendremos otros proyectos que han funcionado muy bien, como proyectos de innovación, como son pensando en colores, creciendo en palabras, y el proyecto de desarrollo de capacidades, entre otros. Ya desde los últimos días de agosto hay que prepararlo todo porque en pocos días no se pone en marcha toda esta maquinaria. Lógicamente, pues hay que estar trabajando y terminando de organizar aulas, terminando de perfilar últimas obras, y bueno, pues ya está todo preparado para empezar el curso como tiene que ser. En el resto de localidades de la provincia, la normalidad también ha sido la tónica general. Bueno, pues ha sido una vuelta al cole, yo creo que como todas, ¿no? Con sus sonrisas a la puerta del colegio, con normalidad en todo lo que conlleva la vuelta al cole, y con buenas noticias en nuestra provincia en cuanto a infraestructuras. Hoy hemos iniciado el curso escolar en el nuevo Colegio de Educación Infantil y Primaria de Binefar, el CATIA-CIN, y bueno, pues daba gusto, ¿no? Ver entrar a las familias, sobre todo muchos padres, tengo que destacar, acompañando a las niñas y los niños pequeños, que bueno, había que ver esas caras de ilusión. En todo caso, en el resto de centros, en el resto de la provincia, normalidad total. Bueno, pues los leos del primer día, de organizar a los alumnos por clases y confirmar todo ese trabajo previo que han hecho profesores y equipos directivos. Efectivamente, como los equipos directivos trabajan desde finales de agosto, lo tenían todo ya previsto, los horarios, las clases, los tutores ya las tenían preparadas para los niños, y bueno, pues da gusto, ¿no?, que el gran engranaje que supone todas las personas que trabajamos por la educación en esta provincia, pues estemos hoy contentos y bueno, todo haya salido bien. A las 9 entraban en los núcleos de población más grandes, en Huesca Capital y en las capitales de Comarca, y a las 10 en el resto de los centros, y muy bien, todo ha ido bien. Eso por lo que hace referencia a este primer día de cole, esa inauguración o ese estreno del centro de Binefar, pero hay buenas noticias en cuanto, por ejemplo, infraestructuras se mantienen en 11 pueblos, escuelas, centros con muy poquitos alumnos, es una forma de evitar que esos críos se vayan del pueblo. Efectivamente, desde el primer año de la legislatura pasada apostamos por mantener las escuelas rurales, porque pensamos que son las que dan vida a los pueblos y es nuestra, bueno, nuestra lucha en esta provincia. Y este año son 11 las escuelas que mantienen abiertas sus puertas para un número muy pequeñito de alumnos, entre 3 y 6 alumnos. En la provincia de Huesca no hay ninguna con 3, las más pequeñas son con 4 alumnos y luego pues tenemos con 5 y con 6. Otra novedad son los bancos de libros. El banco de libros es una medida muy esperada, yo pienso que por toda la comunidad educativa, porque pasamos un poco de cero a cien, de cien a cero mejor dicho, de cien en los años de bonanza, cuando había una gratuidad lineal para los libros, a pasar a no tener nada que ofrecer más que las becas de material curricular a las familias. Pues bueno, esto yo lo pongo en la balanza del haber, porque es una medida que garantiza la equidad, ha sido bien acogida por parte de los centros escolares, es una medida voluntaria, pero esperamos que en los años sucesivos se vayan sumando más centros educativos, porque bueno, por 20 o 25 euros tiene una familia los libros del hijo o de la hija a su disposición. Y una cuestión más, un avance importante en lo que es el bilingüismo con el programa BRIT, trilingüismo incluso podríamos decir en aquellos colegios que ya eran bilingües. Sí, bueno, pues sí, seguimos avanzando con el modelo BRIT-Aragón y este año se incorporan 25 centros nuevos en nuestra provincia. La mitad de los centros escolares de la comunidad autónoma de Aragón ya son bilingües, ya tienen este modelo BRIT. Lo importante de este modelo BRIT, que yo creo que se hace hincapié en la cualificación del profesorado, que va a atender a esos críos desde una edad muy temprana, porque por encima de la plantilla, digamos, ordinaria del centro, pues siempre hay un profesional con una titulación de C1 en el idioma que va a atender esas necesidades de expresión oral, tan importante para aprender un idioma. Ahora ya esperar el viernes con la vuelta al instituto. Así es, a ver si el viernes, bueno, pues tenemos todo también bien dispuesto para que vuelvan todos estos estudiantes de a partir de primero de la ESO y ya terminemos este verano de trabajo y de descanso.